Yo le digo que suba, dale, ve grabando Ya está grabado, está grabando Me han dicho ¿Me dicen? Dale, dile, dile que ya Estoy acomodando Ya entra, me quiere matar Oh, oh, oh Oh, ya me number one, plancha number one ¿Cuál es la problema, plancha number one ¿Cuál es el Rudolph? ¿Cuál es el moon? ¿Cuál es el alineador? ¿Cuál es el que más dice B Gracias por ver el video.